¿Qué onda? ¿Qué onda? Bienvenido a su canal de Ruso503. Demole con ahí entro. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Aquí Ruso503 en un nuevo gameplay de Genshin Impact que más que gameplay es tutorial con el nuevo evento que está en este momento en el juego que es el Bazar de las Maravillas. Así que simplemente nos vamos a la rueda, entramos a la guía de eventos y buscamos la opción del Bazar. Y aquí podemos ver Bazar de las Maravillas, tiempos restantes 6 días, 8 horas, dicen que es un comercial y etcétera, etcétera, etcétera. Yo no lo había podido traer porque a diferencia de muchas personas que ya se dedican completamente y 100% a YouTube, yo trabajo. Así es, señores. Soy un esclavo asalariado, pero ni modo. Así que vamos a ver la primera pista. Dice de que el tipo está en la ciudad de Monkstad y este es el vendedor. Aquí están las reglas del evento. Durante el evento los viajeros podrán seguir pistas a través de Taiba para encontrar a un comerciante llamado Leven. Una vez que los viajeros hayan descubierto su ubicación, pueden entregarle los materiales. Parrafo 3, Leven aparecerá en varios lugares de Taiba durante todo el periodo del evento. Los viajeros pueden aprovechar las posibilidades de abrir caja. En fin, va a ser más que todo trueques. Vamos a dar materiales comunes y él nos va a entregar unas cajitas. En las cajitas nos van a aparecer diversas cosas, ya pueden ser materiales raros, entre otras cosas. Bueno, en fin, la primera ubicación de este tipo está justamente acá. Casi por la entrada, buscando la turistería. En fin, vamos a verle la cara de estimador que tiene tu voz. ¿Me recuerda a Ryu de Chaman King? ¡Socono, gotachi! ¡Cono, déjame! ¡Nanica no en! ¡Ey, moque vanas y garras! ¡Socoto, quíite, kanai! ¡Cocono, shonin te! ¡Minnna, ayas soo da yo na! ¡Oh, oh! ¡Socono, shonin te! ¡Socos por mí! ¡Oré a deber de ser el de ellos! ¡Socos por mí! ¡iksi, že es de la ayuda! ¡Mv. ¡Mami, nos va a transmitir! ¡Socant X! ¡Mis, si es el de los cofres! ¡Nas dan dure! ¡Mami, tú y tal! Es muy difícil. Pero si te ayudas a un negocio, puedes aprender a hacer eso. Entonces, ¿qué es? ¿Puedes hacer algo? Es tan pobo, por supuesto, es una hermana. ¡No, no! volvemos a platicar con él le damos a la siguiente opción vine aquí por la caja todo así que cayendo con la cajita ahí nos dice seleccionar la caja que quieres abrir la oportunidad y una restante es una cada 24 horas así que pónganse las pilas todos los días a estar sacando esto que nos salga algo bueno vamos a ver 30 protegemas nos va a servir para el próximo gachapon así que señores esto es todo el evento y recuerden cada 24 horas tienen que estar haciendo esto no pierdan la oportunidad aunque son acumulativas ahí dice de en la misma descripción que si pierden una se va a acumular hasta el final del evento que vamos a estar perdiendo hasta yo que soy un esclavo asalariado puedo estarlo viendo así que suscríbanse den like hagan clic en la campanita y estamos pendientes despide ruso 503 cuídense